Hola, bienvenidos. Bueno, vamos a hacer unos bistecitos de boliche. Aquí tienen el boliche entero. Yo corté los bistecitos que voy a hacer. Son cinco y los corté con un grosor de más o menos como media pulgada o un poquitico más. Y entonces esto lo voy a hacer. Esta parte lo voy a dejar para otro día hacer otra receta. Claro que yo con un cuchillo bien afilado le quité todos los pellejitos que tenía. Entonces primero que todo voy a hacer aquí un adobo. Para el adobo voy a usar, no es necesario que usen ají verde o pimiento verde, pero como yo lo tenía pues se lo puse. Le puse la mitad de uno pequeñito, le puse 10 dientes de ajo, una cebolla pequeña, no es una cebolla muy grande, es blanca. Una cucharadita de sazón completo, porque el sazón completo tiene de todo. Y entonces le puse como media cucharadita de pimienta negra molida. Todo eso lo vamos a poner ahí. Voy a poner un chorrito de vinagre de manzana. Que fueron como 3 cucharadas más o menos. Le voy a poner alrededor de... a ver... 5 cucharadas de salsa de soya. Y alrededor de media taza de aceite de oliva. Esto lo vamos a revolver. Les recomiendo que lo prueben. Y así sabrán si les gusta ese punto de sal. Para mí está perfecto. Sabe riquísimo. Y bueno, vamos a ponerle entonces los bistecs. Ya me puse guantes para... para moverlos muy bien ahí. Miren eso, como ustedes creen que va a quedar esa carnita. Qué rico. Entonces vamos a adobarlo por al menos media hora. ¿Verdad? No puede tener más tiempo, pero por lo menos media hora. Lo va a adobar, lo deja en el refrigerador tapadito. Y después lo vamos a cocinar. Nada más lo tapo. ¿Ok? Ya pasaron como 45 minutos más o menos. Y entonces ya le voy a poner los bistecs. Vamos a ponerlos... En el crock pot. Y vamos a ponerle todo el adobo por encima, por supuesto. No le voy a poner más agua ni nada porque esta olla no gasta agua y así es suficiente. La tapamos. Nos aseguramos de que la válvula esté cerrada. Aquí donde dice 1000, dice 35. Asegúrese de que esté bien cerrada la tapa. Bueno, miren y así quedó. Miren qué cosa más sabrosa. Le queda cantidad de salsita. Espero que les haya gustado mucho. Si así fue, regálenme un like. Y nos vemos en el próximo video. Háganlo que lo van a disfrutar. Hasta luego.